¿Quieren saber cómo está la people? Se la saben o no se la saben Ay, ay, ay Se llama la people, viejito Activa y al pullaká En cielo la fresca Acuérdense, con más harga plichar No se han durado de mal 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 Y nos estén poniendo a que ya salva A la que ya pida Los jueves salen los pobres en la ciudad No es buena vuelta dentro de donde se va Y en fe a la movilización y fiscal ¡Suscríbete al canal!